Tienes una energía que me conecta y que me calienta Y te quiero llevar conmigo a viajar pa' que sientas volar Y llévate a navegar, llévate a navegar, llévate a navegar Tú tienes una energía que me conecta y que me calienta Y te quiero llevar conmigo a viajar pa' que sientas volar Y llévate a navegar, llévate a navegar, llévate a navegar Tú tienes una energía que me conecta y que me calienta Y te quiero llevar conmigo a viajar pa' que sientas volar Y llévate a navegar, llévate a navegar, llévate a navegar Oh, 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 oh Me vuelvo a presionar por la...